Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa, Vive Miami. Todos registrán el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Judy García. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión de Vive Miami Lifestyle. Los saluda Judy García transmitiendo en vivo desde Miami, haciendo este enlace por Pangea Plus. Y en este momento transmitiendo también por Central FM Horizonte esta gran cadena que cada día crece más en México y en Estados Unidos. Y bueno, como ya saben, Vive Miami Lifestyle es un programa especial para todos aquellos que quieren saber más de esta ciudad. Dónde comprar, a dónde ir, dónde invertir o simplemente saber cómo se vive en Miami. No se olviden que pueden escuchar todos nuestros podcasts Vive Miami Radio en iTunes y, por supuesto, por Spotify. Y síganos en todas nuestras redes sociales Vive Miami. Y bueno, oigan, pues, ¿qué creen? O sea, ¿qué serie creen que acabo de ver? Adivinen, adivinen. Les voy a poner algo. ¿Algo lindo? A ver si adivinan qué serie vi este fin de semana. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Así es. Vi la vida de Frank Sinatra, muy buena para los fans y amantes de esta serie vintage. Hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Y bueno, no sabía, por ejemplo, que Frank Sinatra, defensor de los derechos civiles y muy entregado en apoyar a candidatos en sus campañas como John F. Kennedy. Y mi pregunta es, si hoy viviera Frank Sinatra, ¿a qué candidato estaría apoyando en este momento? ¿Y qué estaría haciendo por el movimiento Black Lives Matter? Una pregunta muy difícil. Creo que a la serie le faltaron algunos detallitos, pero estuvo muy bien realizada. Mencionando la participación de la mafia en campañas políticas. ¿Les suena algo? Porque ahora no se llama mafia, se llama narcotráfico, ¿no? Me encanta esta canción, de verdad. Y bueno, dándonos cuenta de que las historias se repiten, todo lo que estamos viviendo hoy se vivió en esa época. Increíble. Y estoy segura de que se repetirá hasta que entendamos la lección. ¿Creen que ya entendimos la lección? Yo estoy segura que sí. Linda canción. Oigan, pero bueno, hablando de temas, del tema de hoy, hablaremos de la nueva realidad en la enseñanza. Sabemos exactamente qué sucede con las escuelas, cómo se están organizando y cómo están innovando. Hoy tendremos una invitada muy especial para hablar de este tema. Pero como antes, me gustaría que dieran esta nueva cápsula de nuestro querido Jorge Lerdo de Tejada. Muy interesante y que viene acorde con el tema. Veamos este interesante video. Laura deja sus hijos en la escuela. Y Bantic, a través de cámaras infrarrojas, detecta si su temperatura está normal antes de entrar al plantel. Además, verifica que lleven cubrebocas. Si todo está bien, les dé el acceso. Bantic supervisa que el número de personas permitido no exceda en las diferentes áreas de la escuela, como sala de juntas, salones, oficinas, etc. Si excede el límite permitido, Bantic manda una alerta al responsable del área. Bantic revisa y monitorea la temperatura de todos en la escuela. Alumnos, maestros, visitantes y colaboradores, tanto en el acceso como en las principales áreas de la escuela. Ana y Marta no están cumpliendo con el distanciamiento social. Bantic detecta este comportamiento a través de cámaras de vigilancia y notifica a sus maestros. Para entrar a la cafetería, Bantic solo permite el acceso a aquellas personas que se han aplicado gel sanitizante. Y después de nuevamente haber checado la temperatura, permite el acceso. Antonio recibe el menú de la cafetería de su hijo. A través de Bantic, él puede escoger los alimentos y bebidas de David, los cuales en automático se le cargan a su cuenta. Si David desea un alimento diferente del menú, Bantic solicita la autorización de Antonio. David a través de Bantic puede acceder a todos los materiales escolares que requiera y Antonio solo tiene que autorizarlos. La escuela es muy segura porque Bantic identifica cuando un alumno sale sin autorización o alguna persona extraña ingresa a la institución reportándolo inmediatamente a las autoridades escolares. Marcela va a recoger a sus hijos a la escuela. La aplicación de Bantic les comparte la ubicación del auto en tiempo real a los maestros para que los niños estén listos. Infinidad de aplicaciones como estas puedes hacer con Bantic en tiempo récord debido a su bajo código y ágil implementación. Descubre cómo Bantic puede mejorar tu vida. Porque el regreso a clases nunca fue más seguro que con Bantic. Bantic. Innovate faster. Operate smarter. Excelente cápsula. La verdad es que me encantó de verdad. Y bueno, ya todo por una aplicación. Gracias, Jorge. Y precisamente el día de hoy hablaremos de este tema. Regreso a clases. ¿Qué nuevos implementos se están estableciendo para recibir a nuestros hijos? Y está con nosotros Mariana Godínez, CEO de Tiny City Preschool Corporate Solution, egresada de la Universidad Metropolitana de México. Tiny City, un centro de educación infantil dedicado a crear ciudadanos responsables con las herramientas necesarias. Mariana nos hablará de la nueva realidad de la enseñanza y las nuevas formas de educar en tiempos de transformación y cambio. Y también un proyecto muy interesante para invertir. Así es que estén muy atentos. Pues bienvenida, Mariana. Gracias por estar aquí. Tu micrófono. Gracias a ti, Julieta, por invitarme. Es un gusto estar aquí. Entonces, pues aquí estoy. Quiero preguntar sobre nuevas formas de educar en este tiempo que nos avisó cuándo llegaban y cómo. Y tenemos que innovar y también formas de invertir, como dijiste. Así es. Y bueno, ahora mismo Mariana se encuentra en México. Cuéntame, ¿qué hace por allá, Mariana? Pues estoy por acá porque vine de visita. También vine a firmar algunos documentos. Bueno, mi sede principal está ahí en Miami, aunque el grupo corporativo tiene escuelas acá. También tenemos escuelas en Estados Unidos. Somos un grupo grande. Ya tenemos 5.000 alumnos y tenemos más de 30 alumnos en esta industria educativa. ¡Guau! ¡Qué bien! Y bueno, Mariana, me encantaría que nos platicaras. ¿Hace cuánto llegaste a Miami y cómo creaste Tiny City? Mira, nosotros llegamos 8 años y fundamos Tiny City exactamente en 2012, cuando llegamos a Miami. Ya traíamos un background de muchos años en la educación acá en México, porque pues ya te contábamos con una escuela de 2.000 alumnos que tenía desde maternal, desde dos meses de edad, primaria, secundaria, preparatoria. Y también hicimos la universidad, que también ya tenemos carreras y ya también se pueden titular de administradores, chef. Entonces, ya teníamos el background desde México y fue que fue sumamente fácil empezar en Miami porque solamente abrimos el área de preescolares. Ok. Y bueno, ¿qué tan difícil fue para ti crear un negocio en Estados Unidos? Porque obviamente, o sea, todo el know-how que tenías en México, ahora crear en Estados Unidos, ¿qué tan difícil fue para ti? Fíjate que te quiero decir que estoy muy orgullosa de los mexicanos. La verdad es que como mexicanos traemos muy buena educación de México, traemos muy buena educación de las universidades. Y pues en este programa me atrevería a todos los mexicanos emprendedores porque creo que tenemos muy buenas herramientas para venir acá a Miami, Estados Unidos, y también pues aplicar todos los conocimientos que tenemos porque somos gente que pues venimos bien preparados de nuestro país. Oye, Mariana, y bueno, ahorita estás en preescolar, ¿no? En kindergarten y también en daycare, ¿no? Tienes daycare. Háblanos de esto, por favor. Sí, mira, el kindergarten es de los cinco a los seis años ya para entrar a la primaria, que ya sería elementary. Y antes de eso tenemos pre-K one para un año, pre-K two, dos años, pre-K tres años y pre-K four para cuatro años. Y también tenemos para los bebitos que vienen de los dos meses de edad para ya quedarse con nosotros, para esas mamitas que tienen que trabajar rápidamente. Hay que recordar que en Estados Unidos pues ya el trabajo de la mamá es una necesidad, ya no es como antes de que era, pues no sé, como que trabajas como por hobby, ¿no? Realmente el sueldo de una madre pues implica que pagues una hipoteca, los carros. Realmente es muy importante que trabajen los dos. Claro, claro. Oye, Mariana, y bueno, cuéntame, ¿qué está pasando ahora mismo en Tiny City con esta nueva regulación creada, bueno, por Estados Unidos? Esta pandemia ha servido para reinventarse. ¿Cuáles son las nuevas formas, las nuevas normas, perdóname, de Tiny City? Mira, nosotros ahorita con lo de la pandemia tenemos una maestra y nueve niños por cada salón. Hicimos grupos para que ellos estuvieran divididos, para que tuvieran menos riesgo. De todos modos, nosotros tenemos, tenemos en entrada, tenemos unas estaciones de sanitización donde sanitizas tus manos, sanitizas tus pies, sanitizas toda tu ropa con rayos ultravioleta. Y también te tomamos la temperatura para checar que no tengas pues ningún tipo de infección. Ya después de que pasas toda esta sanitización, es como entrar a una fábrica. Tienes que traer botas, casco, todo y ya poder entrar a la fábrica. Así es como estamos haciendo la sanitización. Una vez que entras a Tiny City, los papás no pueden entrar a menos que sean papás de bebés y tienen que pasar por el área de sanitización. Las maestras tienen que usar un uniforme especial adentro que no salió a la calle, que es un uniforme que cambian siempre. Si tenemos un fogger, un fogger es como una máquina que saca vapor y en ese vapor le metemos un líquido que cambia el pH. Cambiando tú el pH de donde lanzas este vapor, se quitan todas las bacterias y los virus. Entonces eso nos hace que bajemos el riesgo de que los niños se contagien de cualquier tipo de enfermedad. Oye, Margarita, y bueno, ¿los niños están conscientes de todo esto? ¿Qué hacen en la escuela? ¿Cómo se desenvuelven? Mira, lo que pasa es que para los niños es bien fácil adaptarse a los nuevos cambios. A los que nos cuesta trabajo es a los adultos. Ellos se adaptan. O sea, yo no pensé, te voy a ser honesta, que los niños tan chiquitos pudieran tomar clases por Zoom. Y nosotros desde la primera semana empezamos a hacer clases por Zoom hasta los bebés. Obviamente, bueno, los bebés tienen que estar ayudados por su mami porque les mandábamos los materiales a su casa y tenía que poner la manita en la tinta y todo eso. Pero les pedíamos que se pusieran su uniforme, que estuviera o la abuelita o la mamá al lado de ellos. Y sí, realmente ellos son súper rápidos. Me tienen impactada de lo rápido que se adaptan a los cambios. No, no, ellos no tienen ningún problema. ¡Qué maravilla! Oigan, y pues está precisamente Mariela Maldonado-Kin, nuestra colaboradora de Vive Miami en las instalaciones de Tiny City. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, Yuli, ¿cómo estás? Pues mira, aquí con todo esto, ¿no? Vamos a hacer todo el proceso para que la gente que nos está viendo pueda darse cuenta de cómo funciona. Y entonces, mira, vamos a pasar primero a la parte de sanitizar las manos. Está chiquitín por los niños. Bueno, después vamos a la parte de esterilización. Ok, ahora me van a tomar la temperatura. Ok, ok. Muy bien. Y entonces, ahora sí, vamos a pasar a la parte donde hay que limpiarse los zapatos. Ya quedaron bien limpios. Ya vi muy bien. Definitivamente te da mucha seguridad de que sabes que al menos todo este proceso, pues va a ayudar a proteger a tus hijos, ¿no? Y a los niños, sobre todo. Déjame, entonces, ahora sí, entramos. Las medidas, bueno, deben ser muy estratégicas, ¿no? Y entonces, híjole, crear esto desde un principio y tan rápido, ¿no? Es impresionante. Pero a ver, cuéntanos, Mariela. Como ves, por ejemplo, todas las personas que trabajan en la institución, todo el mundo siempre está usando su mascarilla. Yo les decía, yo creo que después de esta pandemia todos vamos a tener el mentón bien afilado. Ya sabes, con esto, caray. Entonces, bueno, ahorita, por lo pronto, los chiquitos están en su hora de siesta. Y los niños más grandes están en su hora de juego. Entonces, pero, como te darás cuenta, te juro que este lugar huele a que no hay un solo bicho ni bacteria aquí adentro. Porque todo está muy fresco, muy limpio. Y todos los procesos que están utilizando se aplican sí o sí para toda la gente. Oye, Mariela, y bueno, tú conoces Tiny City desde hace mucho tiempo. Tú has hablado, de verdad, y lo he escuchado, maravillas, maravillas del lugar. Pero, ¿qué te ha parecido ahorita estar ahí y palpar todo este ambiente, además, obviamente, de lo que estás percibiendo? ¿Qué más has visto de Tiny City? Definitivamente, yo creo que es el tema, como tú bien decías al inicio del programa, es el tema de preocupación de los papás. Si mando a mis hijos, si no los mando. Yo creo que eso ya es una decisión personal. Aquí no queremos generar polémica de qué es lo correcto o qué no. Lo que a mí me parece es qué es lo que a mí me hace sentir más segura. Y ver las instalaciones y ver todos estos procesos, creo que yo, sin lugar a una, sí mandaría a mis hijos porque me siento tranquila, porque sé que los están cuidando y porque sé que todo esto está bajo todas las normas estrictas de protocolos sanitarios. ¡Guau! ¡Qué interesante! Muchas gracias. Ahorita regresamos contigo. Oye, Marianita, cuéntame. Está abierto los 7 días de la semana, ¿así es? Sí, estamos abiertos de lunes a viernes, estamos abiertos de 8 de la mañana a, no, de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. El viernes hasta las 11 de la noche, sábados de 10 a 6 y domingos de 10 a 6. Queremos ser una red para todos esos papás que ya sé que sean doctores, abogados, realtor, que tengas que enseñar una casa un fin de semana. Y bueno, no tienes esa protección de tener a tu papá o a tu mamá aquí cerca, pero bueno, tienes a Tiny City que estamos aquí siempre abiertos para ti, papá soltero, mamá soltera. Tienes que ir al hospital, cualquier cosa estamos abiertos para aquí para que tú vengas a atacar a tu bebé. Oye, Marianita, y bueno, obviamente, ¿cómo pasaste, cómo pasó Tiny City esta situación con todas las enfermeras, los bomberos, el personal de servicio que no sabían dónde dejar a sus hijos? Realmente, me imagino que todo esto estuvo muy fuerte, ¿no? Realmente fue para nosotros un orgullo no cerrar, nunca cerrábamos porque tenemos muchos papás que son first responders y nos decían, de verdad estoy súper agradecido porque soy doctor, soy policía, soy firefighter. Entonces, toda esta gente que sin Tiny City no hubiera podido ir a trabajar, nos sentimos orgullosos de no haber cerrado nunca porque, a pesar de que hubo un momento en que tuvimos poquitos niños, 20 en cada escuela, pues estábamos con esos 20 papás que estaban en la comunidad y nosotros estábamos dándoles servicio a ellos también. ¡Guau, qué interesante! Y platícame, o sea, ¿cómo fue que empezaste a implementar todos estos servicios? ¿Fue inmediato, no? Pues fíjate que sí, no tuvimos de otra que adaptarnos rápidamente, pensar en mandar todos los materiales a casa de los niños, levantar la plataforma Zoom, hacer todas las plataformas de lectura, de libros, de pozos, todo esto para que los niños lo pudieran ver a través de la plataforma electrónica. Realmente fue muchísimo trabajo, las primeras dos, tres semanas trabajábamos 10, 12 horas diarias, pero lo importante es que queríamos servir a nuestra comunidad, queríamos servir a toda esa gente que no tenía donde dejar a sus hijos y queríamos estar ahí ayudando. ¿Y cuál ha sido tu experiencia a raíz de todo esto? ¿Cuáles han sido tus vivencias personales? ¿Qué es lo que piensas al respecto? O sea, ¿de cómo respondieron también los niños? ¿Cómo se implementaron todos estos servicios inmediatamente? ¿Y cómo funcionó muy bien? ¿Qué es lo que tú has palpado como persona de todo lo que está sucediendo? Pues mira, yo pienso que los niños, como te digo, todos los cambios se adaptan rapidísimo. Más bien, los que tenemos que ir más rápido somos los adultos. Yo me parece que nosotros tenemos que aprender mucho de ellos, adaptarnos rápidamente, porque como dicen, el fuerte, ni siquiera el más inteligente, sino el que se adapte más rápido a los cambios. Y nosotros como adultos, nos estamos acostumbrados a que un ciclo escolar sea igual, a tomar las clases desde hace, no sé, dos mil años de la misma forma. Y resulta que ellos se adaptan rapidísimo. Entonces, nosotros como adultos somos los que tenemos que cambiar, que adaptarnos, estar más identificados con la plataforma electrónica, porque ya nos dimos cuenta que gente que no se adapte, pues va a perecer. Entonces, yo creo que el consejo sería que nosotros como adultos tenemos que actualizarnos más rápido, estar más pendientes de los cambios de los muchachos y sí, estar al día, a la vanguardia de todo lo que se pueda. Oye, y bueno, también es importante la parte de la nutrición, ¿no? De la alimentación. ¿Cómo manejas esto, Marianita? Bueno, nosotros la nutrición siempre les hemos dado la comida en la escuela, porque cuando ellos traen su comida, empiezan, yo quiero lo de enfrente, y el de enfrente no me gusta, ella no me come mi comida. Y cuando todos comen igual, todos comen súper bien. Entonces, les damos un snack en la mañana, que es de fruta, luego les damos un lunch muy bien balanceado, que tiene proteínas, carbohidratos, carbohidratos simples y carbohidratos compuestos, serían frutas, verduras y arroz, puede ser, con pollo. Y en la tarde, como por ahí de las 3, les volvemos a dar otro snack, es un snack seco que es cereal, pueden ser este goldfish. Y entonces, para cuando venga su mami, ellos estén bien, estén bien alimentados durante el día. Ok, entonces, ¿qué alivio ha de haber sido para todas estas personas de servicio, como los policías, las enfermeras, el haber tenido este lugar? Ha de haber sido la salvación y, además, yo me imagino que también esta preocupación porque los niños puedan tener esta enfermedad. Entonces, me imagino que ha de haber sido un shock, ¿no?, para cuando empezó todo esto. Fíjate que sí, nosotros estamos muy enfocados en servir a la comunidad, que es lo más importante para nosotros. El mercado que ahorita tenemos es Brickle, es principalmente abogados, ingenieros, pero tenemos un nuevo proyecto en donde queremos centrar empresas, empresas grandes en donde los papás tengan acceso a una colegiatura mucho más baja y donde tengan acceso a la misma educación, porque la educación no tiene... Tiene que llegar a todos los niveles sociales. Entonces, si nosotros entráramos, no sé, una empresa como, no sé, un hospital, Jackson Memorial, Mercy Hospital, imagínate qué increíble que tú como enfermera llegaras, depositas a tu niño ahí y te vayas a trabajar. Y no importa que tu turno sea 3, 4, 5 de la tarde, también queremos implementar 24-7 en los hospitales, en donde si un neurólogo está operando un sábado, un domingo, ahí haya una red de personas que puedan estar ayudándote a cuidar a tu bebé, porque creemos que si apoyamos a la comunidad y nos apoyamos todos, pues todos vamos a estar mejor. Así es, creaste este nuevo diseño en tiempo récord con un modelo útil y seguro para continuar este programa educativo. ¿En qué porcentaje de avance va este proyecto? Este proyecto nuevo que tenemos ya, pues ya estamos cerrando con el primer hospital, entonces ya les hablaremos muy pronto cuando tengamos nuestras instalaciones para que nos visiten y podamos hacer esto extensivo. Imagínate que yo cuando vivía en México hubiera entrado, la primera empresa que yo trabajé fue en Philips, yo hubiera entrado y hubiera tenido un preescolar, oh my God, pues hubiera sido genial. Y hacer esto para todas las mamás, papás que tienen que dejar a sus hijos, pues sería genial. Claro. Oye, Mariana, y bueno, obviamente esto sería en Estados Unidos y en México también, porque después del cierre de guarderías y todo esto, a lo mejor habrá que hacerlo con IP, ¿no? Con empresas. Claro. Sí, 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 nosotros estamos abiertos a abrir en cualquier parte del mundo que nos digan, vamos a empezar en Estados Unidos, pero si se abre un proyecto en México o en otra parte, estamos dispuestos a ir también, porque te digo, yo creo que ayudando a todas estas familias, vamos a hacer un muy buen proyecto. Oye, Mariana, y bueno, este nuevo diseño se va a franquiciar, o sea, ¿alguien puede invertir en este proyecto y hacerse socio mediante una franquicia? ¿Cómo es este modelo? Tenemos el modelo de franquicia, sí, claro que sí, con mucho gusto puedes comprar una franquicia y te damos todo el know-how, te entrenamos, te contratamos al personal, y entonces con este modelo de franquicia, o también si quieres invertir a lo mejor en un proyecto grande como en un hospital, como inversionista también puedes entrar. Sí, estamos abiertos a todas estas posibilidades y lo más importante, que hay mucha gente que no sabe qué hacer con su tiempo, con su dinero, y estamos aquí con toda la capacidad de ayudarte, que tú eches a andar tu negocio, a tu proyecto, y también sea un proyecto exitoso. Oye, Mariana, pero este proyecto, o sea, este modelo, ¿ya está listo para empezarse a franquiciar o es un proyecto? No, ya tenemos todos los papeles, ya está listo. En Estados Unidos necesitas un abogado de franquicia, y ya tenemos todo terminado. Si mañana nos habla alguien de nuestras franquicias, lo digo con mucho orgullo, todo Time City, pues yo me debo a todas las personas que trabajan ahí, que yo sin ellos, pues no, no. Time City no sería nada si toda la gente tan maravillosa que trabaja ahí, y gracias a todo el esfuerzo que han hecho, es que ahora podemos decir que sí, ya estamos listos para franquiciar. Guau, pues muchas felicidades. Oye, y cuéntame, entonces, si yo soy un mexicano que quiero invertir en Estados Unidos, y quiero invertir a través de este modelo, ¿ustedes me ayudan a conseguir un abogado, o sea, toda la gente que puede inmiscuirse en este negocio, o cada quien tiene que encontrarlo por separado, y tú nada más te encargas de vender la franquicia? Nosotros tenemos la franquicia, pero sí contamos con una red de apoyo muy grande. Resulta que la compañía que nos ayudó a hacer la franquicia es la compañía más grande en Estados Unidos. Entonces, todo lo que necesites te puede ayudar. Si quieres buscar la tierra, tenemos un grupo de realtors. Si quieres un grupo de abogados, tenemos el grupo de abogados. Si todo lo que tú necesites, tenemos un grupo que nos apoya atrás muy grande, que es el grupo de franquicias que nos sacó a nosotros los documentos, y en cualquier cosa te podemos ayudar. Oye, Marianita, y por ejemplo, ¿cuáles son las zonas? Me imagino, porque Brickell, porque es el centro financiero de Miami, es donde más demanda podría haber, pero yo me imagino que también en el área de los hospitales, porque no sé si ustedes sepan que en Miami está muy pegada a la zona de hospitales, ahí se encuentran todos los hospitales, la matriz de cada uno de ellos, y muy cerca está Brickell, está Downtown, y toda esa zona, pues obviamente me imagino que podría ser súper demandada para poner estos modelos, ¿no? Sí, por supuesto. El modelo está dirigido a todos los trabajos, entonces todas las áreas donde están industriales, zonas de hospitales, zonas de oficina, para nosotros es un target muy importante, porque son papitos que tienen que trabajar a veces uno o dos turnos, o tienen que trabajar horas extras, o tienen que trabajar los sábados, y ahí estamos nosotros para, como un apoyo, como una red, para que estemos ahí, ayudarlos. Guau, qué interesante. Y bueno, cuéntame, tú vives desde hace mucho en Miami, ¿hace cuánto llegaste? Hace ocho años, digamos, 2012. Hace ocho años, y te gusta Miami, te gusta vivir en Miami, Mariana. Bueno, fíjate que sí, estoy muy contenta de vivir en Miami, en la multicultural, en las ciudades, las tenemos de todo el mundo, no importa la raza, el color, la religión, todos tenemos la misma necesidad que nuestra educación, y finalmente, pues es cuando vemos que tenemos que hacer un grupo para todos, y que no importa, a lo mejor tienes que traer niños que necesitan traer a su terapeuta con ellos por su tipo de educación, nosotros estamos abiertos, y esa multiculturalidad que nos ha dado Miami, pues me ayuda muchísimo a abrir más campos para ir inclusivos, incluir a las más personas que podamos como alumnos. Oye, hablando de eso que me estás diciendo acerca de los terapeutas, o las terapias que los niños tienen que tomar, ¿ustedes están implementando también, o tienen ahí en Tiny City, este tema de terapias especiales para algunos niños? Lo que hacen las mamás es que ya traen a los niños con su terapeuta, ellos ya lo llevaron a un centro en donde los han evaluado, si tienen algún tipo de ayuda que les puedan dar, entonces hay niños que necesitan que la terapeuta esté con ellos un mes, dos meses, una hora, dos horas, dependiendo de la necesidad de cada niño, hay escuelas que no dejan que vayan, nosotros no tenemos ningún problema con que vengan, porque otra vez, el ser inclusivos, una de nuestras políticas es Howard Gardner, nuestro currículum, inteligencias múltiples, hay gente que somos matemáticos, yo soy súper matemática, pero también hay otros que son artistas, si no, no existiría, imagínate un Van Gogh, o hay otros que son músicos, no existiría un Beethoven, entonces tenemos que dar las clases para todos los tipos de inteligencias, porque, pues sí, en la variedad está la riqueza que tenemos como seres humanos. Así es. Oye, Mariana, y entonces, estas guarderías, ¿se podrían manejar dentro de una empresa, que es lo que tú estás buscando, dentro de un hospital, dentro de, no sé, o sea, algo que esté lo más cerca posible de los papás, y aparte, en lugares diferentes, ¿no?, que estén lejos de, o sea, como tú dices, me acabas de mencionar que comprar un terreno, o rentar algún local, pero la idea es hacerla de las dos formas, ¿no? Claro, sí, 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 la idea es cerrar todos los negocios que sean posibles, si es en un hospital, si es en una tierra, si es dentro de un edificio, este, todos los tipos de modalidades los podemos hacer, lo importante es estar apoyando a nuestra comunidad, con estos niños que queremos educar, que tenemos también incluidas todas las actividades extracurriculares para ellos, les damos yoga, música, educación física, les damos, este, inteligencia emocional, todo esto sin ningún costo, está incluido en tu colegiatura. Oye, porque quiero decirles que, o sea, en comparación, yo no sé, y respeto mucho las dos partes, ¿no?, pero lo que he visto es que niños que están, o bebés que están en su casa, y que entran al kinder, y luego a elementar, y todo esto, kindergarten y elementar, y también comparado con los niños que están en guarderías, los niños son mucho más despiertos, ¿no?, tienen más convivencia, aprenden más rápido, ¿cómo es esto, Mariana? Pues fíjate que sí, resulta que nosotros como seres humanos, desarrollamos algo que se llama la tolerancia a la frustración, entre más toleres la frustración, obviamente nosotros como adultos toleramos más frustración, que un niño de un año, pero hay que enseñarles poquito a poquito cómo tolerar la frustración, si ya lloró otro niño, pues tienes que aguantarte, porque pues están llorando tres niños más, y estás tolerando la frustración, esta tolerancia a la frustración que tú desarrollas en los primeros cinco años, es lo que te va a permitir desenvolverte en el futuro como un empresario, como un líder, tolerar que a lo mejor tu jefe te dé un high pressure enorme, que venga una baja en la bolsa, que se traiga en la economía, porque toda esta tolerancia a la frustración que tú desarrollas cuando eres de niños, entonces es lo que te hace ser más fuerte, y desarrollar un cerebro pues mucho mejor, y desarrollar herramientas que los papás piensan que no, pero de los cero a los cinco años es cuando más se desarrolla el cerebro. Y donde más convivencia debes de tener con los demás, ¿es así? Porque también una de las situaciones que yo también estoy viendo en la nueva sociedad, es que antes pues obviamente las parejas tenían tres hijos, dos, a veces cuatro, no sé, o sea, en tiempos anteriores eran más, pero ahorita llegan a tener un solo hijo, entonces eso también es muy importante para tener esa convivencia, ¿no Mariana? Exacto, porque no solamente van a desarrollar la parte académica, hay que recordar que en la escuela lo que vamos a desarrollar más importante es la educación emocional, ¿qué hago cuando un niño me arrebata un juguete? ¿Lloro? ¿Le pego? ¿Le digo a la maestra? ¿Cómo tolero ahí que los niños me rechacen? ¿Cómo tolero el que no me acepten en un grupo? ¿Cómo tolero el que no me hagan caso? Entonces todo eso desarrolla tu cerebro de una manera impresionante, y cuando ya tienes cinco años con un niño que fue al preescolar y a la guardería desde los dos meses, con un niño que estuvo en su casa, bueno, la diferencia va a ser enorme porque socialmente el niño que fue a la guardería sabe cómo hacer amigos, sabe cómo ser líder, sabe cómo si ha rechazado, este, sea aceptado, sabe cómo, no sé, tener una discusión con un niño de dame el juguete, no, no es mío, o sea, son pequeños problemas a su edad, pero que al final sumados todos hacen que un niño sea mucho más, tenga más desarrollada su inteligencia emocional que otro. Oye, y háblame de la yoga, por favor, ¿cómo implementan esto de yoga y cómo lo están aceptando los niños? Porque yo sí creo que esto es importantísimo, de verdad, se está haciendo un estudio en la Universidad de Harvard donde están viendo esta parte de yoga, cómo es curativa, es sana, te ayuda mental, física y emocionalmente. Yo sí creo que todos los colegios deben implementar yoga, ya ahorita, por ejemplo, si tú te vas a la India, o sea, todo mundo, todo mundo, y aquí estamos empezando, pero platícame de esto, Marianita. Mira, una vez más, como nos hemos dado cuenta que no solamente la inteligencia académica es importante, sino en realidad la inteligencia emocional y todo lo que desarrollas en cuanto a yoga, pues tú sabes que a través de la respiración, porque yo también soy fan de yoga, oxigenas el cerebro, y oxigenando el cerebro, pues abres tu parte frontal del cerebro, eso te ayuda a concentrarte mejor, te ayuda a tener un mejor foco. Los niños, nosotros empezamos a darles yoga, mindfulness, y teníamos un currículum desarrollado para un año. Resulta que ellos iban tan rápido que el currículum lo terminamos en tres meses. Entonces teníamos, sí, sorprendentemente, ellos, los niños ya de cuatro años sabían cuáles eran los chakras, los colores, este, la verdad van súper, súper rápido, es lo que te digo, ellos no tienen ningún problema con los cambios, y evolucionan rapidísimo, ya podían estar en silencio unos de 15 a 20 segundos, que en un grupo de muchos niños eso es muchísimo tiempo, entonces, pues estamos muy contentos con los resultados, porque ellos son unas esponjas, así, literal. Oye, y bueno, ya con tu experiencia, con esto que se vino tan fuerte desde marzo a la fecha, tú recomendarías, yo sé que es muy difícil hacer esto, pero yo sí creo que ya ahorita, ya descubrimos, o bueno, ya nos dimos cuenta de que los niños, es muy difícil que se enfermen, que si tienen más defensas, el alimento, el alimento, la convivencia, en la yoga, en todo lo que me estás diciendo, pues a lo mejor este rollo de tomar clases en línea, a mí como que todavía me cuesta trabajo, ¿no Mariana? Pues mira, si fueras una mamá dedicada al 100% a estar ahí con tu niño, a hacer las actividades, quizá fuera bueno, pero en realidad, sí, yo sugiero más que vengan al presencial, porque presencialmente, pues tienes a tus amigos, y como te repito, tenemos muchísimas medidas de seguridad, solamente hay nueve niños por una profesora, todo está limpio, todo está desinfectado, todos tenemos nuestro tapabocas, realmente es exagerado la limpieza que nosotros hacemos, porque los niños nos preocupan muchísimo, y yo sí creo que ellos serían muy felices de venir, fíjate que teníamos un niño que todos los días lloraba cuando venía, todos los días lloraba, entonces su mamá ya nos dijo, ¿sabes qué? ya lo voy a llevar a la escuela, bueno, ese día, ya no venga por mí, ya me voy a quedar aquí, yo creo que ella estaba harto de estar en su casa, regresó de la escuela, lo hizo acá, ama la escuela, y quiere venir todos los días, no, pues es que sí, o sea, la convivencia es parte de la salud, bueno, yo creo eso, este, Mariana, ¿dónde están ubicados? ¿tienes dos, verdad? Aquí en Miami. Sí, en Miami tenemos dos, tenemos uno en Brickell Avenue, y tenemos otro en Coralway. En Coralway, ok, y obviamente, bueno, no sé si escuché bien, pero tenían, tienen cámaras, ¿verdad? Para que los papás estén viendo a los niños cualquier cosa. Sí, tenemos cámaras todo el tiempo, porque imagínate, tú como, yo soy mamá, y te entra la culpa de, ya me vine a la oficina y quiero ver a mi bebé, seguro está llorando, entonces en ese instante que estás a lo mejor viendo tus mails, rápido entras y lo ves en la cámara, lo ves jugando, lo ves con sus amigos, pues ya entonces toda la culpa que tienes de cien centros te baja a cero, y pues te pones muy feliz porque sabes que ese bebé está igual de ocupado que tú, y está jugando, y está con una maestra que lo adora. Oye, Mariana, qué increíble, y por ejemplo, yo sé que los niños han tomado muy bien este tema de COVID, pero ¿qué te dicen? acerca de COVID, o sea, ¿saben la palabra y lo que significa? Sí, ellos saben porque están enterados por las noticias, por sus papás, por todo, pero no los toman como nosotros, así de que, oh my God, es algo, es ya el fin del mundo, ¿por qué nos pasó esto? Porque para nosotros es muy fuerte, porque nunca había pasado, pero ellos los toman como normal, el COVID, me tengo que desinfectar, me pongo mi tapabocas, si me toca por Zoom, lo hago por Zoom, si me toca presencial, bien, se adaptaron rápido al cambio. Oye, yo creo que han de decir que es un juego también, ¿no? O sea, la imaginación de los niños es tan fuerte y tan linda, que me decía, ay, eso vamos a jugar a COVID, ¿no? Ahí es cuando los adultos tenemos que aprender mucho de ellos, qué rápido ellos se adaptan, y los que sufrimos somos nosotros, porque ellos no. Claro, claro. Oye, Mariana, pues de verdad, qué interesante, a mí me interesa muchísimo esto de las franquicias, yo creo que sí hace mucha falta, yo creo que sí implementarlo en todas las compañías grandes, como tú dices, firmas de abogados, o lugares como hospitales o personas de servicio que tienen que estar tanto tiempo cubriendo de trabajo, yo creo que esto es muy bueno, va a ser muy bueno. Eso esperamos, mi querida Julieta, y nosotros estamos aquí a la mejor disposición de nuestra comunidad, en lo que podamos ayudar a todas estas mamás y papás a formar un nuevo mundo con niños que estén educados, no solamente académicamente, sino también emocionalmente, y que sepan compartir, que sepan liderar, que sepan manejar el mundo, eso es nuestro mayor objetivo. Ay, Marianita, pues muchísimas gracias, dime dónde podemos localizarlos, sus redes sociales. Sí, nosotros estamos en www.tinycity, tinycity, todo con i latina, como pequeña ciudad, tinycity.com, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, entonces tenemos podcast también, ahí cuando nos quieran escuchar las mamás, como dirán, ay, estoy harta de estas clases de Zoom, los días se me ponen encima en todas mis juntas, lo que queremos es ayudar un poquito a esas mamás, desde un punto de vista un poquito más, pues sí, divertido a que pasemos por esta situación, y muchas gracias, Julieta. nombre a ti, qué divertido el podcast, Mariela, muchísimas gracias por mostrarnos Tiny City, por ahí. Sí, aquí estoy, mira, rapidísimo, te voy a hacer este, un paneo rapidito, nada más para que veas cómo están pasándola padrísimo, los niños, está increíble, porque tú pasas por la avenida Coral Way, y ves que está esto, pero adentro, te juro que está increíble, está padrísimo, unos bailan, otros leen, o sea, hay de todo, y está increíble, de verdad, de verdad, los niños, o sea, les ves la sonrisa, los ves tranquilos, mira nada más, o sea, yo creo que esa es la verdad definitivamente tu mayor tranquilidad, tu mayor certeza de que están bien, y de que tú puedes seguir desarrollando pues tu trabajo, mientras tus hijos están contentos, aprendiendo, y muy bien cuidados. Así es, así es, yo creo que parte de la salud es la felicidad, ser feliz. Mariela, muchísimas gracias por mostrarnos Tiny City. Aquí estamos a sus órdenes siempre, chicas. Gracias, Marianita, un abrazo, y bueno, gracias, 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 se despide de ustedes, Yuli García, terminamos nuestra transmisión, nuestras redes sociales, y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho, convierte la fe en sabiduría, y la esperanza en responsabilidad, y recuerde que el amor es aceptar el proceso de los demás, y que la alegría es tu derecho a nacimiento. Gracias. Gracias, y la esperanza en la fe 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 en la fe.